Now brothers and sisters, good night. I hope you get it all right. It's slow, my. Coco, toco, 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 toco. Vamos a bailar de comer coco. Yo no sé mucho, pero yo te enfoco. Dime si yo te toco. Coco, toco, 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 toco. Coco, toco, 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 toco. Ay, mi madre, la rumba está jodida y yo soy el culpable. Nadie me hable, solo que se metan a la pista. Suban la falda y quiten la camisa. Entramos, salimos y nos retiramos. Después llegamos y el carro la montamos. Nadie nos ve porque somos invisibles. Tenemos los poderes, pues somos increíbles. Guau, 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 guau. Muchas risas en la disco, mujeres y visco. Esto no lo han visto, montate otro disco. Vamos para el rico, como los obispos. Cuando no nos ven, ay, es que yo me avisco. Coco, toco, 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 toco. Vamos a bailar de comer coco. Yo no sé mucho, pero yo te enfoco. Dime si yo te toco. Coco, toco, 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 toco. Coco, toco, 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 toco. Sí, cambiando el tema. Esta vez en el sistema. Qué nena tan buena, pero así que más. Pero dime, ¿yo qué hago? Quiero que bailemos con un par de tragos. ¿Será que yo ya estoy borracho? Porque ya estoy viendo doble. Ya no sé dónde te escondes. Veo, veo, veo apenas onda. Ve que para mí otra vez. Ella me ve y se inicia a tocar. Solo me mira, me quiere besar. Yo me hago loco y me voy por atrás para poderla agarrar. Toco, 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 toco. Vamos a bailar de comer coco. Yo no sé mucho, pero yo te enfoco. Dime si yo te toco. Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Yeah. Toco, toco. Amplicity, el de los superpoderes, el superpoderos. Ando con el robot, Chiqui Reco. Yeah. 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 Slow Mike. Eh, eh, eh. El robot y el superpoderos. Slow Mike. 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 Slow Mike.